En esta historia, hecha canciones, Miguel Ángel, Dile a mi corrido, que no me sufre, por una tradición Hija de nuestro amigo, no le creas nada, sabe bien jugar Es que se ha enterado ahora, yo te he contado su infidelidad Como una paloma herida, casi perdida, no puede volar Dice que todo es mentira, que nada coincide con la realidad Llamala Que me diga en la cara, que es mentira, llámala Que te niegue en mi presencia, que eso no es verdad No sabe ver a mirarte amigo, que ya no vendrá Dice que no fuiste almohada, y que estoy dudando de su dignidad Pero lo que ya no sabe, que tú estabas justo en ese lugar Cuando yo salí al chava, ella abrazaba sin insimilar Y con vergüenza que decidí contarte amigo la verdad Llamala Que me diga en la cara, que es mentira, llámala Que te niegue en mi presencia, que eso no es verdad No se temerá mirarte amigo, que ya no vendrá En esta historia Esa canción Miguel Ángel Dile a tu corrido Que no me sufre Por una tradición Ella de nuestro amigo, no le creas nada, sabe bien jugar Es que se ha enterado ahora, yo te he contado su fidelidad Como una paloma herida, casi perdida, no puede volar Dice que todo es mentira, que nada coincide con la realidad Llámala Que me diga en la cara, que es mentira, llámala Que te niegue en mi presencia, que eso no es verdad No se temerá mirarte amigo, que ya no vendrá Dice que no fuiste almohada, y que estoy dudando de su dignidad Pero lo que ya no sabe, que tú estabas justo en ese lugar Cuando yo salí al caba, ella abrazaba sin insimular Con vergüenza ajena, decidí contarte amigo la verdad Llamala Que me diga en la cara, que es mentira, llámala Que te niegue en mi presencia, que eso no es verdad No se temerá mirarte amigo, que ya no vendrá Ritmo, pasión, sentimiento, es el estilo de Miguel Ángel Ritmo, pasión, sentimiento, es el estilo de Miguel Ángel Ritmo, pasión, sentimiento, es el estilo de Miguel Ángel Ritmo, pasión, sentimiento, es el estilo de Miguel Ángel